¿Qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, el Rincón de Jesús. Me encuentro aquí compartiendo justamente al final del año 2021 algunas palabras y un mensaje, ¿verdad?, que nos llevemos justamente para recibir con gozo, con alegría, un próximo y próspero año 2022. Pues bueno, fíjate lo que dice hoy la Palabra de Dios. Yo quiero compartirles hoy lo que quiero compartirles es el Salmo 22. Fíjate lo que dice este Salmo 22. A mí se me hace muy hermoso. Dice En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. A ti clamaron y salieron salvos. En ti esperaron y nunca quedaron defraudados. No cabe duda, hermanos, que quien tiene al Señor nunca quedará defraudado. Y es importante que nosotros creamos y nos lo llevemos ahora en este año. Que tengas 365 días llenos de fe, 12 meses llenos de profunda esperanza y también un año lleno de amor, de caridad, de Dios y también a tus hermanos. Hermanos, hay muchos que dicen el amor de Dios no existe. Dios es una mentira, es una fábula, historias muy bonitas que a lo mejor nos han contado la iglesia para tenernos dominados o como títeres. No es cierto. Como dice San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Y como no lo conoce, lo critica. Y como lo critica, pues evidentemente no viene ninguna relación de afecto para con la persona de Cristo, porque no se han encontrado con Él. Yo te deseo que este año 2022 te encuentres con Cristo y afiances tu amor, tu fe y tu esperanza en Él. Los que nos hemos encontrado con Él estamos contentos, hermanos, porque sabemos que Dios va de nuestro lado y algún día lo vamos a encontrar al final de nuestra historia, al final de nuestra vida. En una ocasión cuenta la historia de un barbero que no creía en Dios. Era una persona, verdad, no creyente, atea. Y esta persona atea empezó a atender a una persona que era creyente, era cristiana y le empezó a decir, ¿sabes qué? Yo creo que Dios no existe. Si Dios existiera, no habría tanta violencia en el mundo, no habría tanta corrupción, tanto narcotráfico, tantos vicios, tanta gente adúltera, tantas familias destruidas, tantos enfermos terminales, tanto dolor en el mundo, las guerras. Imagínate, toda esta situación, hermanos, si Dios existiera, Dios, si es bueno y misericordia, ¿por qué no se manifiesta y pone un paro a todo eso? Dejó pensando el hermano cristiano y dijo, para adentro, para adentro de sí. A lo mejor ahorita no tengo la respuesta, me ha puesto a reflexionar y a pensar, tiene razón, todo eso se manifiesta en el mundo y todo eso hay. Salió del lugar, agradecido porque le cortó el pelo, le cortó su barba y entonces en una de las esquinas se encontró a una persona barbona, grandota, ¿verdad? Todo greñudota, así a lo mejor como el padre Erick. Y bueno, dijo, no tengo ni idea. Y entonces invitó a este hermano a acercarse con el barbero a darle una lección de vida. Y se acercó con él y le dijo, ¿sabes qué? Los barberos no existen. Si los barberos existieran, entonces no existiría gente tan greñuda y barbona como este hermano. Y entonces el barbero le dijo, no, ¿cómo que los barberos no existen? ¿Y yo qué soy? Aquí estoy. Lo que pasa es que ellos no vienen a mí. Y entonces le dijo el hermano cristiano y creyente, exacto. Si nosotros creyéramos en Dios y nos acercáramos a él, lo conociéramos y ya no habría tanta maldad y problema en el mundo. Tanta guerra, tanta violencia, tanto dolor. Todo eso vendría menos, porque entonces seríamos conscientes de la vida, no habría guerras. Seríamos conscientes del dolor y lo atenderíamos. Seríamos conscientes de que hay mucha gente sola y la acompañáramos. Seríamos conscientes de que hay gente que le falta amor y entonces abriamos nuestros brazos para abrazarlos. Seríamos conscientes, ¿verdad? Que hay gente que llora y estaríamos pendientes a consolarnos. Seríamos conscientes que hay gente que vive en las calles y entonces compartiríamos lo que tenemos. ¿Te fijas? Cuando Dios es conocido y vive en nosotros, las cosas cambian. Pero cuando a Dios se le desconoce, entonces también desconocemos no solamente a Dios, sino también al hermano. Y el mundo se vuelve un cagos. Hermanos, que este 2022 no saquemos a Dios de nuestra vida. Lo tengamos siempre presentes. Estuvo contigo el Padre Heri Preciado Santana. Te deseo un muy feliz 2022. Un abrazo muy fuerte a todos y mi bendición. Que Dios Padre de Misericordia los bendiga, los acompañe, les muestre su rostro y su luz. Que mande sus santos ángeles para que salgan delante de ustedes y los protejan. Que el manto de nuestra Madre Santísima los asista. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, un muy feliz año 2022. Cuídense mucho. ¡Adiós! ¡Ánimo!